Muchas gracias señor Presidente, a usted y a la plenaria del Senado. Yo en primer lugar quisiera decir que le doy la bienvenida a este debate. Se la doy como liberal, porque uno oye por todas partes que la historia se acabó, es el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de las diferencias, ya todos somos iguales en lo que pensamos, sobre todo los políticos y los partidos políticos. Este es uno de los temas, señor Presidente, precisamente en donde podemos marcar diferencias sobre lo que pensamos y yo por eso como liberal le doy la bienvenida a este debate. Me parece importantísimo que en el siglo XXI todavía los liberales podamos diferenciarnos, podamos pensar diferente y podamos seguir luchando por conquistas históricas por las cuales ha luchado el Partido Liberal y por las cuales yo aún me siento orgulloso de ser liberal. Porque el partido luchó, ya se ha dicho muchas veces, por la libertad de los esclavos, por los derechos de los campesinos sobre la tierra, por los derechos de que la mujer pudiera aspirar a votar y pudiera ser una ciudadana no de segunda y de tercera, sino de primera, por la libertad de cultos también en este país. Pero además, señor Presidente, le doy la bienvenida a este debate porque podemos hablar de lo que hemos escuchado acá, de muchas intervenciones y que yo llamaría mitos y falsos dilemas. Los mitos, decir que los homosexuales, claro, decir sin decirlo, porque uno puede decir muchas cosas sin decirlas explícitamente, pero van cargadas sus palabras de significado, en otro sentido. Que los homosexuales son unos seres patológicos, son unos seres escatológicos. Yo creo que los homosexuales son seres humanos, a secas, y son ciudadanos a secas, ciudadanos de primera, no son ciudadanos de segunda, ni ciudadanos de tercera. También se ha querido decir acá, señor Presidente, que los homosexuales solo piensan en el sexo, como si ser homosexual fuera solamente pensar en el sexo o en la sexualidad. Yo creo que la condición de homosexual trasciende de lejos. La orientación sexual o el gusto sexual o la preferencia sexual que aquí han querido etiquetar a ese grupo de la población colombiana como exclusivos seres sexuales, que solo piensan en el sexo o solo buscan en el sexo. El otro mito, señor Presidente, es que los homosexuales son una minoría. Ese mito ya hay que empezar a destruirlo. Los homosexuales jugaron un papel definitivo en la última elección presidencial de los Estados Unidos. Antes eran los blancos, anglosajones, puritanos, protestantes, los que ponían el presidente de los Estados Unidos. Ahora son los afros, los latinos y los homosexuales los que mueven el voto definitivo para poner el presidente de los Estados Unidos. Entonces eso de que son una minoría, que nos la tenemos que aguantar, que la tenemos que tolerar por allá, separada, pues es otro mito que hay que empezar a revisar. ¿Y los otros, y los falsos dilemas, señor Presidente? Ese falso dilema, según el cual los homosexuales están en contra de los yectes y de las creencias, sobre todo las creencias religiosas, me parece que puede haber homosexuales perfectamente católicos, perfectamente protestantes, perfectamente ortodoxos, perfectamente cristianos. Y tampoco son creyentes de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Creyentes a secas. Señor Presidente, yo le pido unos minutos más para concluir, porque empieza... ¿Qué minutos más, honor al senador? Gracias, señor Presidente. Ya va a terminar. El otro falso dilema es que los homosexuales están contra la familia. Yo no creo que los homosexuales sean un atentado per se a la familia, o estén contra la familia. Los homosexuales tienen su familia, como la tenemos cualquiera de nosotros. Hacen parte de una familia, vienen de una familia. Muchos aspiran a construir una familia, con una pareja. Y tienen todos los derechos de pertenecer a ella y no son incompatibles con la familia. Y lo más grave, señor Presidente, que los homosexuales están en contra de los niños. Que son un atentado contra los derechos de los niños. Yo tampoco creo en ese falso dilema, señor Presidente. Puede haber homosexuales que abusen de los niños, como puede haber homosexuales perfectamente respetuosos y afectuosos con los niños. Como puede haber heterosexuales perfectamente abusivos, violentos contra los derechos de los niños. Y también heterosexuales que respeten los derechos de los niños. La orientación sexual, la condición sexual, no determina si alguien es abusivo por los derechos de un niño o de un menor. Señor Presidente, desde el punto de vista democrático y liberal, nosotros defendemos la igualdad de derechos. Defendemos el matrimonio igualitario. No le ponemos apellido ni distintivo al matrimonio. A mí no me gusta decir matrimonio gay, ni matrimonio afro, ni matrimonio entre blancos, ni matrimonio entre amarillos, ni matrimonio entre indígenas. Matrimonio igualitario. Es un matrimonio, una unión civil, con los mismos derechos y garantías de ciudadanos de primera. Señor Presidente. Alexis de Tocqueville, haciendo sus observaciones sobre la democracia en América, que es una de sus obras cumbres, hablaba de cómo tenemos que cuidarnos de la tiranía de las supuestas mayorías, señor Presidente. La democracia es la protección de las minorías. Pero repito, ese mito de que los homosexuales son una minoría está empezando a destruirse rápidamente. Porque repito, están poniendo presidentes y están definiendo la orientación de democracias tan importantes como las de Estados Unidos. Yo quiero terminar mi intervención, señor Presidente, mencionando una cita que encontré de un expresidente demócrata de los Estados Unidos, muy cercano a lo que serían las apreciaciones del Partido Liberal en Colombia. Ese expresidente es Jimmy Carter. Un minuto para terminar. Me dijo lo siguiente, el expresidente Jimmy Carter, el señor Presidente. Jesús nunca dijo una sola palabra sobre la homosexualidad. En todas sus enseñanzas sobre una multiplicidad de temas, nunca dijo que las personas homosexuales debían ser condenadas. Y personalmente pienso que está muy bien para una pareja homosexual casarse en ceremonias civiles. Esa es la cita de Jimmy Carter. Muchas gracias, señor Presidente. Usted, ese era Jorge Enrique Soto.